Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell. Estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Cita este lunes la Asamblea Nacional Revisora para la Reforma Constitucional. Tras casi una década de inactividad, la Asamblea Nacional Revisora se reúne este lunes con el objetivo de modificar la Carta Magna. En esta ocasión, la convocatoria a la Asamblea Revisora ha sido impulsada por el gobierno de Luis Abinader, que considera necesaria la reforma de nueve artículos de la que versan sobre la unificación de las elecciones, la petrificación de las reglas de elección del nivel presidencial, la reducción de la cantidad de diputados, la independencia en la selección del titular de la Procuraduría General de la República, la independencia del Ministerio Público y otros aspectos. La última vez que la Asamblea Revisora se reunió fue en el 2015, cuando se aprobó una reforma que permitió la reelección presidencial consecutiva, un cambio que favoreció al entonces presidente Danilo Medina. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.